Hola a todos les traigo un tip que les va a servir mucho para este inicio de semestre tanto a maestros como alumnos realmente es una herramienta que para el momento de exponer les va a facilitar tanto la tarea que hasta les garantizo que van a pasar el semestre y todas sus exposiciones con esta herramienta ustedes saben lo que es el teleprompter, el teleprompter por ejemplo es esto que utilizan en los programas en vivo los conductores para seguir al pie de la letra el guion entonces nosotros vamos a visitar la página que se llama Cube, aquí la vamos a poner Cube Prompter y vamos a acceder aquí aquí vamos a copiar el texto que queremos exponer, supongamos que su tema es por qué se me olvidan las cosas, ustedes entran a la página donde está la información ah miren este se parece a mis alumnos cuando dicen ay profe ya la regué, bueno copiamos, repito este es solo un ejemplo copian aquí el texto que ustedes tienen preparados al momento de la exposición, aquí hay unas configuraciones, vamos a dejarla por default para no hacer tan largo el video y vamos a dar Start Promptter, aquí va a estar nuestra pantalla, supongamos que ustedes tienen la videoconferencia en otra pestaña y aquí nosotros ya tenemos nuestra ayuda y de esta manera aquí arriba tenemos la velocidad, yo le voy a poner velocidad 5 y con la barra espaciadora damos clic para que inicie el movimiento entonces voy a leer un poquito de lo que viene aquí como que si estuviese exponiendo no lo había revisado este texto hasta ahorita, entonces dice muchos de nosotros usualmente olvidamos algunas cosas no recordamos nada de lo que estudiamos al momento de dar un examen se nos olvidan los puntos que teníamos que exponer frente a la clase entre otras cosas sabes cuál es la razón de los olvidos, se realizó un estudio en el año 2010 el cual descubrió que el estrés crónico reduce la memoria entonces ustedes ya están hablando como que si recuerdan el texto pero está aquí esta es una herramienta, les voy a dejar el link en la descripción para que lo puedan para que puedan entrar de manera muy directa y muy fácil casi nunca lo hago pero si les está sirviendo esto denle like y compártanlo para que les sirva a sus compañeros de trabajo y también de escuela y otro de los tips que les quiero dar y que mucha gente no conoce para saber cómo es que tanto Google sabe de nosotros cómo es que Google nos pone publicidad tan certera vamos a saber qué sabe Google de nosotros les voy a poner también este link y cuando entren va a aparecer esto y dice que Google que sabe de mí que soy un hombre de 25 a 34 años que me gustan los accesos online, que me gustan los fitness, el fútbol, inversión, Jalisco, música y sonidos películas familiares, entonces que soy de Puerto Vallarta todo esto sabe Google de mí por el historial, por todos los sitios que busco y por todos los sitios en los que entro por lo tanto por eso sus publicidades son tan certeras ustedes lo pueden desactivar aquí no se los recomiendo porque las publicidades les va a seguir apareciendo sí o sí pero en este caso es preferible que si me va a aparecer publicidad pues que me aparezca de algo que posiblemente me interese y no que sea de algo que no lo es eso es todo, espero que les sirva, comparten el video yo les voy a estar compartiendo este tipo de herramientas